Sabritas te lleva a una nueva dimensión. Planet Lounge. Busca el nuevo Lounge Pack para el recreo. Cada Lounge Pack trae unas patas sabritas y una leche category para cada día de la semana. Además de una super sorpresa. Compra tu Lounge Pack y diviértete con él. Cometelas con tu sándwich y el melón es perfecto. Planet Lounge. La nueva dimensión de Lounge.